Las personas a las que amas no son fáciles. Transformate de tal manera que estando en tu presencia, sin saberlo, su copa se dará la vuelta. En lo que respecta a tu proceso espiritual, de todos modos estás solo. Namaskaram, Sadhguru. Estoy en una relación con una persona muy amargada que no está interesada en la espiritualidad. ¿Cómo puedo manejar mi relación sin perder mi camino en el camino espiritual? Si tu preocupación es tu crecimiento espiritual solamente, entonces, si tienes un demonio por pareja, eso es lo mejor. Pero, tu pareja, tu esposo o esposa no se trata solo de crecimiento espiritual, también quieres tener una vida agradable en la familia. Entonces, tienes que elegir a alguien a quien le guste, quien te guste, pero poco, hay un cualquier ser humano en el planeta, hay algo que no te gusta de ellos. ¿No es así? Entonces, usa esa parte de ella para tu crecimiento espiritual y el resto lo disfrutas, al igual que la vida. Así que, si tu intención es tener una buena familia, entonces, algo de entendimiento es necesario entre dos personas. De lo contrario, no funcionará. Especialmente si has producido hijos, entonces, el entendimiento es necesario, de lo contrario. Estropearás la nueva vida que ha surgido. Si creas una atmósfera fea, estropearás la nueva vida que ha surgido. Nadie tiene derecho a hacer eso en realidad, pero la gente lo está haciendo. Pero ningún ser humano tiene ningún derecho. Puedes arruinarte tanto como quieras. Eso depende de ti. Pero no puedes arruinar una vida nueva que acaba de surgir. Así que, si estás buscando una buena vida, una vida familiar, entonces, uno tiene que llegar a un entendimiento. Y ese entendimiento significa tener algunas áreas en común, al menos. Pero si estás buscando una vida espiritual, no importa qué tipo de persona sea, puedes usar todo para tu crecimiento. Todo para tu crecimiento, si eso es todo tu enfoque. Pero generalmente, tu enfoque va en ambos sentidos. Quieres tener un poco de eso y un poco de esto. Es un asunto mezclado. Así que, se vuelve un poco complejo. Así que, construir un entendimiento requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere amor, resistencia. Requieres resistencia, ¿sabes? Alguien es constantemente así. Quieres construir entendimiento con esa persona, pero no quieres seguir su camino. Eso requiere mucha resistencia. ¿Sí o no? Las personas a las que amas no son fáciles. Entonces, ¿qué puedes hacer? Una cosa es transformarte de tal manera que estando en tu presencia, sin saberlo, su copa se dará la vuelta. Ayer mismo, algunos, ya sabes, el otro día, salí bajo la lluvia, salí y empezó a llover y llevaba mis dos teléfonos de la India porque esperaba algunas llamadas. Y quiero decir que uno es India, otro es Europa, otro es América. Tres teléfonos tenía. Uno lo tenía en mi chaqueta, el otro en los bolsillos de mis pantalones y para cuando llegué aquí se habían mojado y ambos teléfonos simplemente se quemaron. Entonces, la gente a mi alrededor me decía, Sadhguru, ¿por qué llevar dos teléfonos ahora? Podemos tener dos tarjetas SIM en un teléfono. Si lo sostienes así, puedes hablar con la tarjeta SIM India. Si le das la vuelta, simplemente cambia a la otra tarjeta SIM. No tienes que cambiar nada. De esta manera, funciona una tarjeta SIM. Si lo giras, funciona otra tarjeta SIM. Tienes que llegar a ser así. Yo sospechaba mucho de este teléfono, no lo entendí, pero... Pero debes llegar a ser así. Si quieres llevar a las personas que están a tu alrededor contigo, si quieres caminar solo, es muy fácil. Si quieres llevar gente contigo, se necesita una cantidad considerable de esfuerzo. Cuando a Gautama le hicieron esta pregunta, ¿es mejor caminar solo en el camino o con un compañero? Él es... No es como yo, es seco. Él dijo, es mejor caminar solo que caminar con un tonto. Él no está diciendo que no camines con nadie. Él no está diciendo que no tengas compañeros. Pero dijo, es mejor caminar solo que caminar con un tonto. Porque pueden drenarte, pueden tomar tanta energía y tiempo y... No lo sabes, pueden ser más fuertes que tú y pueden llevarte por su camino antes que tú a ellos, por el tuyo. Existen todas las posibilidades. ¿Sí? Entonces, no diré lo que dijo Gautama. Todo lo que digo es que no importa cómo camines en lo que respecta a tu proceso espiritual de todos modos estás solo. Nadie está contigo. Es solo el proceso corporal, el proceso material de la vida, el que puedes compartir con las personas. Vienes solo y te vas solo, ¿no es así? Incluso si tienes un hermano gemelo o una hermana gemela, todavía vienes solo y te vas solo, ¿no es así? Entonces, cuando se trata del espíritu, de todos modos, caminas solo. Así que no mezcles eso. Entonces, esa parte de eso lo manejas bien. La parte material de eso, de acuerdo a tu capacidad, hasta el punto que puedas hacerlo, lo haces. Ellos vienen a tu manera, es maravilloso. Si no lo hacen, está bien, no le tengas rencor. es solo que no tienes que ir por ese camino. Tal vez algún día, cuando el médico te diga, tu hígado está en mal estado, podría buscar la divinidad. ¿Sabes? Sí. ¿Has visto a personas que caminan por la mañana? No todos, hay cierto tipo de personas, estas tienen más de 50, 55 años, se han vuelto delgados y están caminando energéticamente, todos los días, religiosamente están allí. Estas son todas las personas que generalmente tuvieron un problema cardiático. Casi mueren. Entonces su médico les dijo, o haces esto o te vas. Ahora, su caminata es como una religión. No el domingo por la mañana, todas las mañanas. ¿Has visto a esas personas? De repente se transforman, ellos comen adecuadamente, hacen todo correctamente, porque el miedo a la vida y a la muerte ha llegado. Entonces, diferentes personas necesitan diferentes tipos de impulso. Si eres sensato, aprendes con solo mirar. Si no eres sensato, aprendes a golpes. La vida te golpeará. La parte material de tu vida nunca es 100% adecuada. Nunca puede serlo. ¿No es así? ¿Hay alguna familia que sea una familia perfecta? ¿Hay alguna relación que sea una relación perfecta? ¿Hay algún negocio que sea un negocio perfecto? ¿Hay alguna carrera que sea una carrera perfecta? No existe tal cosa, no busques eso. Tu vida se volverá desastrosa y fantasiosa si buscas tales cosas. Todos suceden en la medida en que eres capaz de manejarlos. Eso es todo. Así que asegúrate de que la parte espiritual de tu vida la manejas 100% correctamente. ¡Muyo, no. O o o Gracias por ver el video.